La Alcaldía Municipal de San Francisco del Norte llevó a cabo la inauguración de 200 metros lineales de calle embaldosada como parte de la restitución de derechos a las familias de la zona, a tener calles en buenas condiciones y de óptima calidad para el desplazamiento peatonal y vehicular. En primer lugar, nosotros le damos gracias a Dios, ¿verdad? Y al gobierno local y al comandante Daniela, compañera Rosario, por que estamos inaugurando hoy este proyecto, estas calles, que son calles para el pueblo. Está súper desarrollado el municipio, gracias a nuestros gobiernos y las autoridades que gestionan los proyectos, ¿verdad? Para que siga en desarrollo cada día. Tenemos hospitales bellísimos. Los barrios Paredes del Vallet y Guadalupe son los beneficiados con esta importante obra que traerá bienestar y prosperidad a más de 300 familias, que hoy disfrutarán de esta vía alterna de entrada y salida a este municipio del norte chinándegano. Todo es bendición de Dios y todo viene de parte de Dios. Nada se mueve si no es por el poder del Señor. Así que nosotros estamos contentos porque al final, pues, los beneficia, pues, estos proyectos, beneficia a la comunidad, beneficia al pueblo y es una bendición, pues, para nosotros también. Estas son propuestas que han surgido de las necesidades que los pobladores le plantean al gobierno municipal para que nosotros lo podamos elevar al gobierno central, ¿verdad? Que sabemos nosotros que si no es por el esfuerzo del gobierno central, del comandante Daniel y la comandante Rosario, aquí no podemos hacer un proyecto de esto. Gracias al largo trabajo de la municipalidad, junto al gobierno central a través del Fondo de Mantenimiento Vial, se logró ejecutar esta importante obra de infraestructura, saludando al mes de julio victorioso. De Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.